Mis campeones y campeonas, reciban nuevamente el saludo cordial. Lunes 20 de septiembre del 2021, nuestra hora de lengua y literatura. Segundo de bachillerato B. Me responden a la lista y conforme me responden, me presentan en la pantalla el organizador gráfico de las páginas 11 y 12. No puedo prender la cámara. Bueno, pero para, no sé si es posible, Natalia, para revisar por lo menos la tarea. ¿Me confirma? Helen y Ajaira. Presente. Perfecto, no se olvide de poner imágenes, por favor. Imágenes. ¿Me confirma si le envié tal vez la página 13 también a desarrollar? ¿Me confirma? No le dicen. La verdad. Confírmeme, Ismael, tal vez, por favor, tal vez esté confundido yo. ¿Andrés? No, sí. Sí, sí, sí. Ya, renómbrese, por favor. Que el novio de la página era no hacer las cinco y las cuatro hacer en una otra. Correcto, gracias. Entonces, vamos con el organizador y el taller. De una vez, Helen, el taller. Listo, gracias. Juan Sebastián. Perfecto. Organizador. Presente. Cuaderno. Texto. ¿Cuánto le pongo? Sebastián, ¿cuánto le pongo? Dígame. Es que él dice yo no acuerda y que teníamos que hacer el libro. ¿Sabe por qué no se acuerda? Porque no organiza su tiempo, no organiza sus actividades. Escriba en un cuadernito de borrador las actividades de cada asignatura. La próxima clase les reviso. Jorge Andrés. Presente. Cuaderno. Perfecto. Texto. Correcto. Muy bien, gracias. María Augusta. Presente. Organizador. Perfecto. Gracias, María Augusta. Yair Fernando. Presente. Organizador. Perfecto. No se olviden de poner imágenes. Perfecto, gracias. Ismael Sebastián. Presente. Organizador. No se olviden las imágenes. Perfecto, gracias. Tatiana Nahí. Presente. Perfecto. Muy bien. No se olviden de poner imágenes en los organizadores. Mientras voy revisando, le hago la siguiente sugerencia. Revise, por favor, la última clase, porque le voy a tomar lección oral. De hoy en adelante quedamos así, ¿no? Lecciones orales diarias. Anthony Rafael. Presente. Presente. Ya. No se olviden de traer. Y el libro recién me lo trajeron hoy y no me ha traído. Se iguala, por favor, ¿no? Edison. Steven Yair. José Daniel. Presente. No se olvide de ingresar imágenes. Taller. Lice, no tengo aquí mi libro. ¿Y dónde lo tiene? En la otra casa. ¿Dónde Anthony García? No, le hice en la otra casa. Organizará el tiempo. Organizaráse, por favor. David Mateo. Presente. Listo, el organizador. El taller, perfecto. Ingresará imágenes en los organizadores. Soy la Sofía. Presente. Ya, imágenes, no se olvide. Lice, yo todavía no adquiero los libros. Ok, luego, ya que dispongan del material, no se olviden de hacerme caer en cuenta para revisar. Joseph, Sebastián. Presente. Perfecto. Excelente, Joseph. Muy bien. Natalia Vigail. Bueno, esperemos que pueda mejorar la cámara. No se olvide, queda pendiente esa revisión. Steven Alexis. El organizador, no se olvide. Imágenes. Acérquelo más. Ya, gracias. Emilia Alejandra. No se olvide. Imágenes. Gracias, Emilia. Pablo Alexis. Perfecto. El organizador, no se olvide. Imágenes. Gracias. Alejandro Isaac. Listo. No se olvide. Imágenes. Gracias, Alejo. Luis Anthony. Gracias. No se olvide. Imágenes. Queda pendiente el texto. Byron Farid. Presente. Libro y cuaderno. No hay. No se olvide la siguiente clase, por favor. Richard Alexander. Richard Alexander. Richard Alexander. Matías Darón. Presente. Presente. Ya. Muy bien. El organizador. Libro. No tengo eso. ¿Se olvidó de hacer? No, deje en la casa de mi primo. Justificaciones. Mire, imagínese lo que pasaría con Aarón. Aarón. Bueno, ya que todo se normalice, ¿no? Aarón se va de visita con la novia de Aarón a la casa del primo. Regresa él solito. Y al siguiente día le pregunta, ¿y tu novia? Uy, no la traje. Me olvidé en la casa de mi primo. Aarón, Aarón, Aarón. Pilas, por favor, Aarón. Pilas. Bueno. Alexander, buenos días. Sebas, la cámara. Helen. Alexander, ¿me escucha? Alexander. Cuénteme, ¿por qué está conectándose tarde? Ah, es por problemas de conexión. No se me conectaba rápido. No siento. Active la cámara. Estoy revisando en este momento organizador gráfico de las páginas 11, 12 y el texto, el taller de la página 13. Confirme. Alexander. Sí, ya voy. Estoy trayendo a los jugadores. Disculpe un momento. Luego activará la cámara, por favor. Muy bien. Vamos, entonces. Atentos, por favor. Atentí. Muy bien. Vamos a ver a quién le corresponde en suerte. Ismael, el primer favorecido. Un resumen de la clase anterior, Ismael. Se habló sobre un poema hecho con las palabras en quillo y con palabras en español, de César David Andrade, un puente ecuatoriano, que nació en 1918 hasta 1967. En el poema trataba sobre cómo las digloses impuso sobre el español y sobre el maltrato que sufrian los grupos indígenas de la sierra ecuatoriana. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias, Ismael. Muy amable. Está registrada su calificación. Veamos cuál es el próximo. Sheila Sofía, coméntenos algo adicional de la clase anterior. Revisamos sobre los poemas con las palabras en quichua, sobre el siglo XX, sobre el castellano en la segunda mitad del siglo XX, también sobre César David Andrade, que hablaba sobre el maltrato y la explotación a los indígenas de la sierra ecuatoriana. Muchas gracias, mi campeona. Perfecto. Sheila Sofía, le registro su calificación. Listo, entonces, por favor, no se olviden estar siempre pendientes de revisar la asignatura con la ruletita evaluativa que acabamos de observar ahí. Pilas, por favor, ¿no? Pilas siempre con aquello. Muy bien, vamos a continuar. Comparto pantalla. Muy bien, nosotros habíamos hablado que existen, ya estamos en contenidos relacionados con la página 14, ¿sí? Vamos a trabajar contenidos de la página 14. Entonces, me adelanto un poco, ¿no? Con esto, permítanme un momento, por favor. Bien, nosotros pudimos observar en el video referencial datos muy importantes relacionados con la identidad cultural y lingüística del Ecuador. Aquí podemos observar en el cuadro las nacionalidades indígenas correspondientes y en color negro sus respectivas lenguas nativas. 14 nacionalidades indígenas. 14 nacionalidades indígenas en el Ecuador. Usted puede hacer la captura de esta pantalla para que traduzca o transmita a su cuaderno esta información, o si no, también en la página número 14 nos vamos a encontrar con un cuadrito de igual manera en donde están insertas todas las nacionalidades con sus respectivas lenguas. Entonces, perfecto, ya vamos a trabajar sobre aquello. Vamos ahora a las variaciones idiomáticas o lingüísticas. Estas variaciones idiomáticas o lingüísticas. A ver, no, quedémonos ahí, quedémonos ahí en el primero, quedémonos en el primero, ¿sí? Vamos a trabajar prácticamente con la página número 14. Perfecto. Vamos con el texto, por favor. Texto. Texto, texto, página 14. Texto, página 14. Y del texto. Pinte, por favor, variaciones lingüísticas en el contexto sociocultural. El título general. Pinte de una vez el subtítulo, lenguas nativas del Ecuador. Y ahí nos vamos a encontrar con dos párrafos. El primer párrafo, las cinco líneas iniciales. Y el segundo párrafo está formado por las dos líneas que están ahí, más el recuadro de las regiones, nacionalidades y lenguas ancestrales que, por favor, debe transcribirlos. Entonces, en el párrafo número uno, idea principal, segunda línea, el quichua. Idea secundaria en la misma línea, idioma de los vencidos. Dos líneas más abajo, ideas secundarias. Conviven distintos idiomas. Y en la misma línea, al final, acentos y dialectos. En el siguiente párrafo, primera línea, idea principal. Nuestro país. Sobre nuestro país, escríbale Ecuador. Como idea principal. Y en la misma línea, idea secundaria, catorce lenguas ancestrales. ¿Ya? Y por favor, no se olvide. Finalizado el organizador, le copia el recuadro que tenemos ahí. ¿Correcto? Sí. Analizamos. Y dicen, ¿podemos imprimir el recuadro o tenemos que estar a mano? Si es que está en posibilidades de usted realizar una impresión, un escaneado de eso, hágalo. No hay ningún problema. Pero si no lo puede hacer, lo transcribe a mano. Ya dice. Les decía, si nosotros revisamos la información del texto y asociamos con lo que pudimos observar en el video, en el video se habla efectivamente de las catorce nacionalidades indígenas. De esas catorce nacionalidades, el 95% pertenecen a los quichos. Y estos quichos están distribuidos en todas las regiones del país, ¿cierto? Ahora, no en todas las regiones, en todas las provincias de la sierra amazón, de la sierra ecuatoriana más bien. Entonces, es algo sorprendente también conocer que hay una lengua ecuatoriana que está en peligro de extinción. Y dado a esta situación, se le ha denominado como un patrimonio intangible del ecuatoriano. Intangible que está en riesgo. Que si es que pasa el tiempo, lamentablemente ya no lo podemos observar, ya no lo podemos sentir, ya no lo podemos escuchar. Si hablamos de las lenguas, la lengua zápara, la lengua zápara de la nacionalidad zápara del oriente ecuatoriano, es la lengua nativa que está en peligro de extinción definitivo. ¿Por qué? Porque únicamente cinco, cinco záparos nativos son los que hablan záparo puro. Ellos no hablan castellano, no hablan más que záparo. Entonces, miren la importancia de nosotros valorar nuestra identidad sociocultural en función del bagaje pluricultural y multietnico de nuestro país, de nuestro Ecuador, qué importante conocer aquello. Imagínense, y esos cinco záparos son prácticamente ya ancianos, ancianos, los ancianos sabios que ellos le llaman, los que hablan la lengua zápara nativa, los demás ya hablan entre záparo y castellano. A lo menos los niñitos y niñas que nacen, han nacido en estos últimos 15 años, prácticamente nacieron hablando castellano. Miren cómo se fue perdiendo la identidad. ¿Ok? Entonces, tenemos establecida ya la información correspondiente que da como tarea, por favor, el desarrollar el organizador gráfico de la página número 14. Voy a compartir pantalla. Esperan un momentito, por favor. ¿Ok? Les decía, voy a compartir pantalla para que usted vaya registrando la información relacionada con la conformación de equipos para las disertaciones de lengua y literatura. Listo. Por favor, visualice. Son los mismos equipos que estaban constituidos en investigación. ¿Sí? Ahí están los del B. Verifique su nombre. Vea qué equipo pertenece. ¿Sí? Si usted se da cuenta, son los mismos equipos que trabajamos en lengua y literatura. ¿Ok? ¿Ya? En la parte superior están las fechas en las que les corresponde la disertación de lengua y literatura. Lo otro era de investigación. Hágale captura de pantalla. ¿Sabe por qué? Porque las fechas varían. Los equipos son los mismos, pero las fechas varían. Hágale captura de pantalla o escriba. Ahí están los otros equipos. Observe que el equipo número 8, que diserta el 13 de octubre, entre paréntesis, está en la hora de texto. Entonces, ese 13 de octubre tendremos que conectarnos a la hora de texto para escuchar la disertación del equipo número 8. Y de igual manera, el equipo número 9, el 14 de octubre, utilizaremos la hora de obra literaria para la disertación del equipo número 9. Perfecto. ¿Preguntas al respecto? No, ninguna. Entonces, con estas indicaciones, ¿sí? Vamos, por favor. Vaya tomando apuntes. Equipo número 1. Equipo 1. Páginas. 18, 19 y 20. Equipo 1. 18, 19 y 20. Equipo número 2. 22, 23 y 24. Equipo 2. 22, 23 y 24. Equipo 3. 26, 27 y 28. Equipo 3. 26, 27 y 28. Equipo 4. 30, 31 y 32. Equipo 4. 30, 31 y 32. Equipo 5. 34, 35 y 36. Equipo 5. 34, 35 y 36. Equipo número 6. Equipo 6. 38, 39 y 40. Equipo 6. 38, 39 y 40. Equipo 7. 42, 43. 42 y 43. Equipo 7. 42 y 43. Equipo 8. La 44 y 45. 44, 45, 46 y 47. Perdón. Equipo 8. 44, 45, 46, 47 y 48. Y finalmente, el equipo 9. La 49, 50, 51 y 52. 49, 50, 51 y 52. El equipo número 9. Lizen, discúlpeme por repetir la del equipo 1, por favor. Equipo número 1. Vamos con las páginas. 18, 19 y 20. 18, 19 y 20. Gracias, Liz. Perdón, perfecto, con esta situación. De igual manera, ustedes, dígame. Díganme en qué equipo voy, porque no se veía bonito. Ya me arregló bien. No se veía bonito. Ahí se ve bonito. No podía ver bien. Ya, gracias, Lizen. Ya, ¿sabe a cuál equipo pertenece? Sí, Lizen, gracias. Ya, ¿ahora sí le puedo revisar, Natalia, en la tarea? A ver, de una vez antes de olvidarnos. Eso, mija, el taller. Y el organizador, perfecto. No se olvidarán de ingresar imágenes. A ver, les recuerdo lo siguiente. Los organizadores gráficos utilizan, no se olvide, figuras geométricas, flechas o líneas conectoras y las palabras de enlace. Primer requisito. Y todo organizado gráfico debe contener una imagen o un gráfico relacionado con el tema. Eso con respecto a las tareas. Ahora, retomando las indicaciones para las disertaciones. Las fechas están establecidas ya. ¿Correcto? Por lo tanto, distribuya, por favor, nombre un coordinador de equipo. El coordinador de equipo o coordinadora les distribuye el trabajo a cada compañero. Les distribuye el trabajo a cada compañero. Cada uno de los compañeros realiza su PowerPoint, sea una o dos. Yo creo que una diapositiva es suficiente. En esa diapositiva, el tema que le determinó su coordinador o coordinadora, en organizador gráfico, le envía esa diapositiva a sus compañeros. No tiene para qué reunirse fuera de su casa. Ahora, se conecta a través de WhatsApp, a través del Facebook, correo electrónico. Ese es el medio que usted va a ir utilizando para las disertaciones, para comunicarse entre ustedes. Y utilizando PowerPoint. Entonces, cada uno le envía la diapositiva a su coordinador o coordinadora. El coordinador o coordinadora revisa, revisa la información. Que esté sin faltas ortográficas, que esté bien diseñado, bien presentado. Y le empaqueta en una sola presentación de PowerPoint. Le empaqueta y le tiene listo. Ese trabajo definitivo del equipo le envía el coordinador a cada integrante. Para que cada integrante revise el contenido completo del PowerPoint. Y el momento de la disertación, quien va a compartir pantalla es únicamente el coordinador o coordinadora. ¿Por qué? Porque usted ya sabe cuál es su aporte. Usted ya sabe cuál es su diapositiva. Y usted tendrá que estudiar en función de lo que usted diseñó. Cuatro a seis diapositivas. Debe constar una carátula. Usted ya sabe, similar a lo de investigación. Tiempo de la ponencia o disertación. Mínimo siete, máximo diez minutos. Todos participan. Dos puntos de las diapositivas. Dos puntos de la expresión oral. Sin utilizar muletillas. Utilizando signos paralingüísticos, gestuales, movimiento de manos. Dos puntos explicándose claramente para que sus compañeros entiendan. Y finalmente, el dominio del tema que vale seis puntos. Preguntas con respecto a la disertación. Todo está claro. Sí. Ojo. Verá que le estoy anticipando. Los temas han sido dados con tiempo. No hay justificación de que no me pude reunir. No tiene para qué reunirse. Todos conectados. Usted verá el mejor mecanismo a través de Zoom. A través del... Ahora con el WhatsApp. Yo creo que usted se va a facilitar en gran medida esa comunicación. Y que hagan un trabajo espectacular. ¿Correcto? ¿Ya? Esa es una calificación meritoria que ustedes se la van a ganar. Y estoy seguro que la van a hacer súper bien. Al no existir preguntas. Entonces, queda como tarea únicamente para el día de... Ah, ok. El día de mañana. El día de mañana. Tenemos hora de texto, ¿verdad? Ya. Se conectan. Mañana se conecta. Sí. A la hora de texto se conecta. Y finalizado hasta el fin del año. Hasta el fin del año. Escuche bien. Nos conectamos en la hora de texto. Cinco minutitos. Mientras más rápido se conecten, mejor. Cinco minutos. Doy la indicación del trabajo. Se desconectan. Y se fueron a trabajar en el texto. Y yo inmediatamente ya publico en Educai la tarea. Para que usted la cargue inmediatamente y ya esté cumplida la tarea de texto. Perfecto. ¿Estamos claros con aquello? ¿Preguntas? ¿No? Por favor, a los compañeros que no se conectaron entonces, el día de mañana les dicen que a la hora de texto debemos conectarnos. Para las indicaciones del trabajo. Y como tarea queda el organizador gráfico de la página número 14. Y mañana nos conectamos en la hora de texto. Un abrazo a mis campeones y campeonas. Cuídense mucho. Bye.